¿Estás en alguna ciudad? No, ahorita todavía no. Ya en unos pocos días ya se va a estar emitiendo la convocatoria y bueno, ya ustedes lo van a estar viendo, quiénes son los candidatos que se van a estar postulando. Y bueno, como lo he dicho anteriormente, el ciudadano es el que nos está calificando. ¿Cuál sería el llamado hacia los aspirantes que ya han dicho que les interesaría en un momento determinado? Principalmente, que presenten el trabajo que están realizando. Pero, nosotros vemos que aquí en Reynosa se ha avanzado mucho a administraciones pasadas. Entonces, como les digo, el triunfo lo tiene Acción Nacional para este 2018. Juanita, ya han dicho que se están haciendo encuestas para ver quién está mejor posicionado. ¿Tienen algunos resultados ya? No, todavía no tenemos resultados. Tenemos muy buenos candidatos, pero todavía los resultados todavía. Ya unos días más y ya los tendremos. ¿La presidenta municipal les ha manifestado sus ideas? Pues yo siento, hasta ahorita el partido, ella no ha ido a decir, sabes que yo quiero reelegirme. Pero tiene todo su derecho en reelegirse. Y como les digo, ya el ciudadano es el que tiene que estar valuando, valuando si se está realizando un buen trabajo, si ha cumplido las expectativas, que sabemos que como partido tenemos los buenos, tenemos muy buenos candidatos. ¿Cuáles son los tiempos marcados para ello?